La goza, toda la noche esta cumbia sabrosa que baila mi querida Y las palmitas arriba, país, lo baila El grito de todo pasión, show, show, baila Que si tú quieres que te enseñe a caminar Sigue mi pasito, se confia mi compás Que si tú quieres que te enseñe a gozar Contra mi cuartito que te voy a enseñar Y yo cantaré, yo cantaré Esta cumbia buena que te va a enloquecer Y tú bailarás, tú bailarás La danza de la luna que te va a enamorar ¡Opa! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vale, no, no! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! Y digo goza, goza Toda la noche baila, baila Esta es mi cumbia ¡Góza, goza! Toda la noche esta cumbia ¡Sale! Y goza, goza, baila Y baila, baila ¡Ey! Y goza, goza Toda la noche esta cumbia Y la gente con la mano bien arriba, bien arriba Ciendo palmas Esto es un asalto tropical Con uno con las manos arriba Asalto tropical ¡Sale, sale, sale! Que si tú quieres que te enseñe a caminar Oye, sigue mi pasito, corte a mi compás Que si tú quieres que te enseñe a gozar Entra mi cortitud que te voy a enseñar Y yo cantaré, yo cantaré Esa tu vida buena que te va a enloquecer Que tú bailarás, tú bailarás La danza de la luna que te va a enamorar ¡Ay, mué! ¡Súbete a la moto, súbete a la moto! ¡Rum, rum, rum! ¿Cómo canta pasión? Goza, goza, toda la noche Baila, baila, esta es mi cumbia Goza, goza, toda la noche esta cumbia Goza, goza, baila, baila Y goza, goza, toda la noche esta cumbia ¡Ay, mué! ¡Ya! ¿Y aquí sigue yo? Con las palmas arriba románticos Mirándote a los ojos Yo juraría Que tienes algo nuevo que Contarme Acércate, mujer No tengas miedo Quizás para mañana se atarde Quizás para mañana Se atarde Y cómo es su vida En qué lugar se enamoró ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? ¿A quién dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque robar un trozo de mi vida Es un ladrón Es un ladrón Que me ha robado Que me ha robado todo ¡Opa! ¡Opa! ¡Y las palmas arriba! ¡Cero! ¡Lo bailamos de niña de mi vida! ¡Oye! ¡Cero! 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 Y pregúntale Que me ha robado ¡Ay, te quiero! ¡Te como! ¡Ay, mi amor! Que me ha robado Que me ha robado todo